le hicimos porting de culata con efecto tipo de golf para que nos dieron mayor rendimiento cambiamos el filtro por uno de alto flujo también en un y hola que tal amigos de pacho motero como están bien o no bueno parceros el día de hoy estoy con mis amigos de zona biker este es un taller que queda hacia el sur de bogotá es un taller aliado de pacho motero donde traigo bastantes motos para arreglar donde me cuadran las motos de la compra venta y pues el día de hoy es un vídeo muy especial porque me van a ayudar o pues estamos en el proceso de cambiar esta moto de motocross a super moto esta moto es personal esta moto ya va a ser para mí para los que no han visto el vídeo de esta moto esto es una plr 150 aquí les voy a dejar el enlace para que vayan y lo miren y sepan un poco más de la marca entonces pues acompáñenme van a ver cómo va a quedar esta moto súper súper bacana y empezamos bueno muchachos les presento la pit bike de plr es una moto que le estamos haciendo mantenimiento general vamos a hacerle full system también pues está prácticamente todas baratas acá con los parceros de zona biker mantenimiento general ya cambiamos lo que fue en cunas ya hicimos barras y en este momento estamos pintando lo que son rines todas las tapas de las tengo acá esto es una moto de 150 centímetros cúbicos ella viene original con rines de motocross o en duro yo la voy a dejar super moto ya le compré las llantas estas son las llantas que le voy a colocar eso va a quedar una chimba parcero lucho está cuadrando el ring para pintarlo ella venía con ring 13 adelante ya quedó con rindos se lo vamos a pintar y la voy a combinar de rojo con negro ya prácticamente va a quedar como una mini wr y 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 bueno parceros por este lado tenemos todas las piezas de la moto vamos a proceder a limpiarlas mande a tapizar la silla le compré los manguitos le compré estos can guard vamos a limpiar todo para ponerle calcas para empezar a armar en este momento la moto se está lavando vamos a empezar a lavar aquí todo esto y empezamos con la armada ya les muestro bueno iniciamos la armada de la moto mientras el parcero en esto aquí va colocando el guardabarros les voy comentando que se le hizo a la moto le hicimos sporting de culata con efecto tipo de golf para que nos dieron mayor rendimiento cambiamos el filtro por uno de alto flujo también en un próximo vídeo les voy a mostrar cómo les voy a hacer full system completo a la moto le hicimos mantenimiento al monoshock bujes rodamientos la moto originalmente viene con ring 12 y ring 13 yo le cambié los dos y quedaron ring 12 tengo cambiar rodamientos pintamos los rines compré llantas también mandé a pintar la tijera en electrostática ella era pues color aluminio por decirlo así pero estaba bastante golpeada fue algo que también tocó hacerle hicimos mantenimiento general al motor pues cambiamos aceite el sistema eléctrico la moto no está funcionando también ella tenía unos mandos acá en esta parte entonces se los eliminé y pues la dejé funcionando con su botón original hicimos mantenimiento a las barras bajamos las barras cuadramos todo también cuadramos lo que fueron los caliper cambiamos pastillas y hicimos un mantenimiento general a la moto entonces ya empezamos a armar ya les voy a ir mostrando cómo va el proceso y ahí quedó el juguetico entonces seguimos también lo que hicimos fue la bomba es nueva tocó comprar una bomba pues es genérica porque la bomba original de la moto ya no estaba funcionando bien entonces tocó cambiarla aquí vemos cómo el parcero está colocando la careta nomás así ya va cogiendo forma ya se va viendo muy bacana creo que voy a recortar un poco el guardabarros ya que está como muy tipo en duro y pues ella va a quedar de super moto va a ver si lo corto por acá para que quede más recto no tan en punta bueno y vamos mirando cómo va quedando y lo decidimos pero esto va a quedar una locura no se va a quedar una chimba me toca de hecho volver a limpiarla después cuando ya esté totalmente armada voy a pegarle una buena lavada nos tocó hacer un arreglito acá de un anclaje de la moto ya les muestro me toca de cómo se pincó me toca de содержitarse me toca de me toca de me toca de me toca Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.